Aleluya, vamos Ven poder del cielo, ven Pentecosté Ven llena mi alma de tu gran poder Como lo hiciste allá en Jerusalén Ven poder del cielo, ven Pentecosté Y ven poder del cielo, ven Pentecosté Ven llena mi alma de tu gran poder Como lo hiciste allá en Jerusalén Ven poder del cielo, ven Pentecosté Ven poder del cielo, ven Pentecosté Ven poder del cielo, ven Pentecosté Ven llena mi alma de tu gran poder Como lo hiciste allá en Jerusalén Ven poder del cielo, ven Pentecosté Ven Pentecosté Yo quisiera que sucediera que... Yo quisiera que... Yo quisiera que sucediera que... Yo quisiera que... Yo siento gente con lo que están dos males todavía No quisiera que sucediera que... Yo quisiera que sucediera que... Que está cayendo suyo, que está cayendo suyo Que está cayendo suyo, que está cayendo suyo Mira al hermano que está a tu lado Míramele la cara, ve y en AVE Mira a ver si tiene la cara como un machete Porque la Biblia dice que al calico del hombre libertad Seréis verdaderamente libres Pero míralo en serio Y dile... El cristiano, cristiano Tiene que estar contento Si tiene la cara como un machete Le falta arrepentimiento Si tiene la cara como un machete Le falta arrepentimiento Si tiene la cara como un machete Le falta arrepentimiento Si tiene la cara como un machete Le falta arrepentimiento Si tiene la cara como un machete Le falta arrepentimiento Si tiene la cara como un machete Le falta arrepentimiento Si tiene la cara como un machete Yo quiero que vuelvan los profetas del ayer Yo quiero que vuelvan los profetas del ayer Que toda la cosa oculta Mi Dios se la revelaba Que toda la cosa oculta Mi Dios se la revelaba Mi Dios se la revelaba Y es que en nombre de Jesús Ellos profetizaban En nombre de Jesús Ellos profetizaban Ellos profetizaban predica la verdad vivo como profeta predica la verdad el dia del señor el dia del señor el dia del señor ay 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 ellos hay unos supuestos profetas que nada mas les profetizan a los que no son de su grupo dile si todavía no te has desbocado del viejo hombre el cual esta viciado no puede haber una manifestación de Dios en tu vida dile conmigo despócate rápido que la gloria profética que viene del camino no puede recibirla en un cuento que no tiene una identidad verdadera la gloria profeta la gloria profeta la gloria profeta siento a Dios fuerte aqui lo que pasa es que hay gente que todavía están naturales y no entienden lo que Dios esta haciendo en esta noche si el dice que la gloria postrera de esta casa sera mayor que la primera porque todavía tu estas en un cuerpo corruptible vamos a adorar en esta noche que aqui vamos a caer como muertos la misma gloria que nos mate esa misma gloria nos va a resucitar y en un culto estaba yo y en un culto estaba yo cuando escuché la voz de Dios cuando escuché la voz de Dios y a mi espíritu 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 En el nombre de Jesús yo la voy a ganar Y con mi santidad, y con mi santidad Arreino voy a entrar, arreino, arreino Arreino voy a entrar, arreino voy a entrar Arreino voy a entrar, arreino voy a entrar Que lo que quiere es que va Santidad, 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 santidad Santidad, santidad, santidad para Jehová Santidad para Jehová Santidad para Jehová Santidad para Jehová ¿Dónde están los adoradores? La gente de guerra en esta hora Santidad para Jehová Santidad para Jehová Yo quisiera que sucediera aquí Yo quisiera que sucediera aquí Lo que sucedió es que en la voz esto es lo que sucedió Ay, 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 ay Y que sabe tan guapa, y me mando a matar Y que sabe tan guapa, y me mando a matar Porque le elimine los profetas de bajar Porque le elimine los profetas de bajar Y escuchas esa vida, que me quita un niño Escuchas esa vida, que me quita un niño Yo me mandaría descargar Todavía sigo Todavía sigo Todavía sigo Todavía sigo Todavía me queda mío Todavía me queda fuego Todavía me queda mío Ay, 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 ay Aquí hay gente que lo están pasando por el colador Ay, 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 ay Están cayendo los altares Están cayendo los altares Están cayendo los altares En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús Los altares caerán Hay gente que tienen que entender algo en esta noche ¿Sabe qué? Que si tú estás caminando en un presente Con un vínculo que te ata a tu pasado Tú no podrás ver la gloria de Dios Yo no puedo estar en un presente Con un vínculo que me ata al pasado Y cada vez que yo quiero Ascender a la gloria profética El vínculo me echa para atrás de nuevo Dile, ya moriste Dile al que está a tu lado, ya moriste Pregúntale si murió El problema de gente Que quieren gloria y manifestación Pero no quieren ser machacados Y ya déjame hablar esto Para entregarla ¿Sabe algo? Cuando yo empecé a coger la calle Antes de ser cristiana Yo decía Cuando yo me convierta Yo voy a andar en la iglesia como yo quiera Una mujer que ningún hombre podía dominarla Si me habían preguntado Como a la mujer chamaritana Me iban a preguntar ¿Quince marihua has tenido? Y aun el que tú tienes no es tuyo Por eso yo no vine al evangelio a hacer mueca Yo no vine al evangelio a estar jugando Que un día estoy prendido Y otro día estoy apagado Cuando tú sabes el valor que tiene tu milagro El proceso le dará la identidad a lo que tú portas Y donde tú llegas Aunque no abra mucho la boca La identidad se manifiesta sola Yo no tengo la culpa de predicar Y que las almas se conviertan Lo que yo traigo dentro de mí Es lo que hace Que todo aquel que está atado sea libre ¿Y sabe algo? Siendo esposa de un narcotraficante Ujazamaquima Porque hay gente que venga a uno natural Nunca critica el presente de alguien Si tú no sabes su pasado Ujazamaquima 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 Por eso yo digo La iglesia cabe dentro del mundo Pero el mundo no cabe dentro de la iglesia Tiene que morir Yo era arrogante y prepotente Y altanera también Ningún hombre podía controlar ni dominarme Y cuando Cristo llega Cristo me enseña Que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre Que la mujer tiene que estar cuidando El hombre que Dios le dio Y el hombre tiene que cuidar la sierva que Dios le dio Por eso cuando la soberbia quiere venir a mí Yo digo Carne, estate tranquila Que por encima de ti está el Espíritu Y donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Y algo que siempre digo Tenemos que identificar unos supuestos profetas Tú no te congregas Va a la iglesia cuando tú quieres No diema No hace nada para Dios Y yo traigo un profeta a la iglesia Y en lugar de profetizarle a aquel que tiene cuatro días En ayuno y oración Para que Dios le hable Le hable a una persona Que ni siquiera está conectado con la fuente Y lo más incómodo es Usted tener el expediente de alguien Y un profeta decirle a ese alguien Que Dios lo va a bendecir Lo va a llevar a naciones El que empezó la obra en ti La va a terminar Yo no dependo de subirme en un avión Para que la gente entienda Que yo tengo a Dios Los que están fuera del país Ellos vendrán a donde yo estoy Para que yo les ministre liberación Y aquí hay gente que están normales todavía Aquí hay gente que están Atacando un adversario Y ellos no tienen resistencia Ni dominio para resistir Lo que atacan Por eso si usted le da una alma A una persona y no la sabe Utilizar Él mismo se va a matar Pero cuando usted sabe utilizar su alma Usted va a entender Que como hijo de rey Alabanza a Dios Usted va a acatar la orden Que su padre le dijo El problema es que hay gente Que están profetizando Y diciendo que Dios dijo Y Dios no le ha dicho nada ¿Saben cuál es? Algo más incómodo Pastor Michael Dale una palabra a alguien Y que ese alguien La recibe en la carne Por eso no podemos hablar Con todo el mundo La palabra profunda Que Dios trata con nosotros Si el profeta Joven no revela el secreto El viejo nunca lo iba a saber El problema es que estamos Revelando el secreto Con personas Que no tienen la capacidad Para acionar Lo que tú le dijiste Por eso hay gente Cuestionando Alabado sea Dios Y levantando Faltos testimonios Contra un ungido Porque desconocen De donde Dios Los traje Algo fuerte aquí Terrible Hay que despojarse Si todavía Cuando tú ves que la vecina Compra algo nuevo Tú sientes la necesidad De que tu esposa Vuelva a comprarte Algo que no es necesario Tienes que morir Si está en el camino Y sientes Como que lo del mundo Te atrae Tienes que morir Dios demanda De su pueblo Santidad y obediencia Si no hay obediencia No hay santidad Cualquiera se sacude Cualquiera ruge Cualquiera habla lengua Pero no toda la lengua Mueve en el trono de Dios Para manifestar su gloria Está fuerte el asunto Si usted pastor Michael Invita a un predicador Y no amoneta a la iglesia Todo es bendición ¿Para qué vamos a invitar a alguien Que no vamos a invitar Si todos estamos bien? A alguien aquí Dios tiene que hablarle Y decirle Que endereza su camino Bendición Dios te va a catapultar Te va a llevar a nacer ¿Sabes que Dios me enseñó Pastor Michael? Que hay procesos Que yo paso Y hay guerras Que yo tengo que atravesar Que yo no la estoy Atravesando por mí La estoy atravesando Por una generación Que viene detrás de mí Quizás está en el secreto Y nadie te está viendo Pero hay una generación Que a un secreto Te está mirando Hay una generación Que está diciendo Cuando yo te alabanza a Dios Quiero ser como esa mujer Quiero ser como ese hombre Porque hay algo en él Que me hace identificarme Por eso en esta noche Hay que adorar a Dios Con libertad Cristianos llegan a la iglesia Y quiero que se cree ella Ella se cree que es la que tiene emoción Y siempre tienen la cara Como un machete Más seco que un rabo de yuca Y usted lo ve a ellos ahí Viene el devocional Viene el mensaje Mire hermanos Solo porque Hay personas aquí Que no entienden No entendieron el mensaje Para usted ser hijo de Dios Tiene que aprender a morir Y para usted sentarse A la mesa de rey Con los defectos Hay que ponerle la túnica Pero hay gente Que están naturales Y no están entendiendo El mensaje que Dios está hablando Y usted está entendiendo eso Pero los otros mensajes Que vienen Vienen más fuertes que eso Porque el que camina En el Espíritu Antes de que contezcan la cosa Dios se los revela Por eso no queda un profeta Que espera en tu caída Para después decirte Que ellos lo sabían Cállese la boca Usted no sabía nada Si el profeta viejo No habla su secreto El profeta Mire hermano Eso es algo terrible Hay gente profetizando No por revelación Sino por información Cuando usted profetiza Por información Usted no va a traer bendición A la vida de aquel Que recibe la palabra Entonces Es fuerte Vamos a gozarnos ahora Que ahora es que empezamos A adorar a Dios Aleluya Y en un culto estaba yo Y en un culto estaba yo Cuando escuché La voz de Dios Cuando escuché Aleluya Y en un culto estaba yo Y en un culto estaba yo Y algo extraordinario Aconteció Y algo extraordinario Aconteció De un viento recio Que aquí sopló Que aquí sopló Fue el Espíritu Santo Que descendió Fue el Espíritu Santo Que descendió Fue el Espíritu Santo Que descendió Y el don de lengua se me activó Y el don de lengua se me activó Y en el espíritu estaba yo Y en el espíritu estaba yo Cuando empecé a profetizar Cuando empecé a profetizar Que los altares se caerán Que los altares Que los altares se caerán Y los enfermos se sanarán Y los enfermos se sanarán Y los enfermos... ¡Ay, ay, ay! Recibe, recibe el poder de Dios Recibe, recibe Recibe, recibe el poder de Dios Poder, 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 poder Recibe, recibe Recibe, recibe ¡Ay, ay, ay, ay! Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Y tócame la conga Y tócame la cuida Y tócame la conga Y tócame la cuida Que el diablo te asusta Porque aquí cayó candela Porque aquí cayó candela Aquí cayó candela Aquí cayó candela Aquí cayó candela ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está la iglesia que adora el Señor en esta noche? Aquí cayó Campebra, aquí cayó Campebra Aquí cayó Campebra lograroutor Aquí cayó Campebra, aquí cayó Campebra Aquí cayó Campebra, aquí cayó Campebra No merengue, no merengue porque Oh gloria Jesús, por honor para el gloria al bordeiro Aquí cayó Candela Que te sienta, que te sienta Que te sienta fuego, que te sienta el fuego Que te sienta el poder En la siembra el poder Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo este existe al poder esta esta la unción este sienta este sienta fuego este sienta fuego este sienta fuego este sienta fuego este sienta el poder este sienta el poder Es decir hasta el poder Es decir hasta el poder El Espíritu Santo 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 Ay, 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 ay Aleluya Madre, toda la gloria y toda la honra es tuya ¡Qué alma creadora en esta noche, Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria Jesús! Santo es el Señor al nombre de Cristo A su nombre Al nombre de Cristo Gloria al Señor para mí es más que un placer Estar en esta noche al gusto de ustedes Gloria al Señor Aleluya Blandito sea el Señor ¡Gloria! 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 Un día Juan en la isla de paso, un día Juan en la isla de paso Él vio un ángel que descendió, él vio un ángel que descendió Cuando lo vio cayó como muerto, cuando lo vio cayó como muerto Y entonces Juan subió al cielo, y entonces Juan subió al cielo Y él vio un cel que se paseaba, él vio un cel que se paseaba En medio de siete candeleros, en medio de siete candeleros Y cuando era que él hablaba con él, y cuando era que él hablaba con él Él le escuchó una voz, él le escuchó una voz Él le decía, él le decía Diría a mi pueblo que se santifique, diría a mi pueblo que se santifique Y que se guarde en santidad, y que se guarde en santidad Para que venga al cielo a reinar, para que venga al cielo a reinar Para que venga al cielo a reinar Cuando yo voy al altar y comienzo a adorar Cuando yo voy al altar y comienzo a adorar De repente viene a mí el Espíritu Santo De repente viene a mí el Espíritu Santo Y cuando me toma comienzo a danzar Y cuando me toma comienzo a danzar Y mi salvadura yo la voy a activar Y mi salvadura yo la voy a activar en el mundo espiritual Yo la voy a activar en el mundo espiritual Yo la voy a activar en el mundo espiritual Yo la voy a activar en el mundo espiritual Mi milagro ya llegó, yo me lo voy a gozar Porque ya yo lo peleé en el mundo espiritual Porque ya yo lo pelié, porque ya yo lo pelié en el mundo espiritual Porque algo se rompió en el mundo espiritual Porque algo se rompió en el mundo espiritual 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 Si tú eres un guerrero muéstrame tu adoración Muéstrame tu adoración En una vigilia estaba yo En una vigilia estaba yo Los guerreros se activaron el poder de la adoración Los guerreros se activaron el poder de la adoración 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 Pero hay cadenas que se rompen en esta noche El poder de la adoración 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 Que caiga, que caiga fuego 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 Que caiga fuego